Porque tuve un juicio contra Felipe Calderón que me quiso quitar un hotel y fui el único de 200 personas que se fueron al juicio que ganó. Y la trae conmigo fuerte. Ahora que estaba yo buscando para gobernador, ponía en su Twitter ahí que yo era un no sé qué, que yo era un misógeno. Pues sí, yo podría ser un misógeno, pero el señor es un alcohólico. ¿Y estás enamorado de López Obrador? ¿Qué pasó, Carlitos? Yo, en ese sentido, pues no tengo más que elogios, ¿no? Porque de alguna manera, pues, ningún presidente había puesto las atenciones en el sureste. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Vecino Político. Les saludo a su amigo Alex y les agradezco mucho su compañía durante la transmisión de este video. Y como siempre, invitarlos a ayudarnos con ese poderoso like. Y si la información les gusta, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise siempre que subamos nueva información. Siempre, como siempre, defendiendo a esta cuarta transformación. Ahora sí, mis amigos, vámonos con la nota del día de hoy, miércoles 28 de diciembre. Que, por cierto, es Día de los Santos Inocentes, así que aguas con lo que presten el día de hoy. Pues, mis amigos, ¿qué les cuento? Hace unos días, el retoño mayor del espurio Felipe Calderón, aunque, pues, las lenguas, las malas lenguas dicen otra cosa, ya que se parece más a Antonio Lozano Gracia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Fecal Jr., Felipe Calderón Zavala, hizo un comentario en su Twitter atacando a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, criticándolo por lo del tema del plagio. El señor es, el muchacho, este joven, escribió, es un insulto que tengamos a una ministra que plagió su tesis y sea esposa del contratista favorito del presidente de la República. Además del evidente conflicto de interés que representa, tiene el cinismo, dice este niño, de defender la trampa que hizo en su carrera académica. ¡Qué vergüenza! Escribe Felipe Calderón Zavala. Esto solamente provocó que los usuarios estallaran en su contra, pues realmente lo consideran un vividor del erario, un espurio sin calidad ni autoridad moral para hablar del tema ni de los funcionarios, como si su papá no hubiera hecho suficiente daño desde el robo de la presidencia hasta su dichosa guerra contra el narco o, pues, ¿qué podemos decir de su mamá, de Margarita Zavala, esta bronca con la guardería ABC o robándose los votos para el partido ese pedorro que al final de cuentas ni siquiera pudo hacer nada con él? Incluso hasta el diputado Gerardo Fernández Noroña se tomó un tiempito desde ahí, desde Europa, anda en París, me parece, vacacionando para contestarle y él escribió, ¿seré curioso? ¿No te da vergüenza tener un padre que usurpó la presidencia durante seis años y después de perpetrar un fraude electoral sobre Yasmín Esquivel ve su sólida respuesta? Le dice, ¿eres tan cretino como el tomandante Borolas alias Felipe Calderón? En fin, la hipocresía. Pero, pues, todo esto sale a colación por el video que vamos a ver a continuación. Tenemos al diamante negro, a Roberto Palazuelos, platicando con este señor Carlos Alasraqui, en donde Palazuelos, pues, nos confirma el alcoholismo de Felipe Calderón y para sorpresa, muy poco agradable, sorpresa muy poco agradable para Alasraqui, también habla maravillas de nuestro presidente Andrés Manuel y de cómo ha ayudado a fortalecer tanto al sureste del país, cosa que ningún otro presidente ha hecho o había hecho hasta estos momentos. Es tanto el enojo de Carlos Alasraqui que hasta le termina preguntando con sarcasmo, ay, ¿estás enamorado de López o qué? Porque no soporta que ninguno de sus invitados hablen bien de nuestro Prezi. Esto, pues, enroncha a don Carlitos Alasraqui y, pues, ¿qué más podemos decir? Pero bueno, vecinos, vamos a ver este video y continuamos. ¿Y qué pasó? Nada, pues, en ejecutoria de sentencia, el juez federal le ordena al titular del Ejecutivo, o sea, Felipe Calderón, que deje insubsistente el decreto expropiatorio para los predios del quejoso Roberto Palazuelos. ¿Y ahí te quedaste? Bueno, él bien ardido, a los 15 días, vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto, una nueva causal de utilidad pública, trata de volverme a expropiar y le vuelvo a ganar. ¿Hablas en serio? Le volví a ganar. Y la trae conmigo fuerte. Ahora que estaba yo buscando para gobernador, ponía en su Twitter ahí que yo era un no sé qué, que yo era un misógeno. Pues sí, yo podría ser un misógeno, pero el señor es un alcohólico. No, no es. Ni él es alcohólico, ni tú misógeno. Ya déjense de pelear. Exacto, ya mejor hagamos las pases, presidente. Porque el día de mañana usted o alguien de usted va a buscar a alguien y así como usted me tira, yo también le voy a tirar a usted. ¿Y para qué? Para qué, mejor lleguemos. Mira, yo le agradezco a él una cosa. Yo, gracias a él, me hice licenciado en Derecho, porque era tanta la presión que yo me puse a estudiar y me especialicé en esa materia. ¿Y estás enamorado de López Obrador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? Pues mira, este, ¿qué te puedo decir? Hay cosas buenas. Ahorita están haciendo una gran inversión con el Tren Maya, viene el aeropuerto y también le están dando certidumbre jurídica a un problema añejo que había dentro del parque, que había dentro del Parque Nacional de Tulum. Entonces, bueno, yo en ese sentido, pues no tengo más que elogios, ¿no? Porque de alguna manera, pues ningún presidente había puesto las atenciones en el sureste. Entonces, si me dices a mí como ciudadano mexicano, habitante del sureste de Quintana Roo, yo estoy beneficiado por las acciones del presidente López Obrador, como ciudadano. Estoy beneficiado. Me queda claro. Ahora, hay cosas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Siento que la cancelación del aeropuerto mandó un pésimo mensaje internacional. Creo que muchos capitales que venían hacia el país se frenaron por eso. Y bueno, pero yo no me gusta a mí ser, no me gusta ser polarizador. No me gusta tampoco que se polarice. Yo tampoco puedo agarrar y tirarle puros trancasos al presidente López Obrador, porque tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Pero también las tuvo Felipe Calderón, también las tuvo Enrique Peña Nieto. Y además, a estas alturas de este país, el hecho de que yo me pueda parar en tu programa y pueda hablar con respeto y objetividad de un titular del Ejecutivo, habla de la evolución de México, ¿no? Porque si yo te estuviera diciendo esto en los tiempos de José López Portillo, ya estaría el Estado Mayor afuera ya sacándome esposado, ¿me entiendes? Entonces, bueno. Pues ahí está mis amigos, ahí está Borolitas, ¿qué opinas de eso? Debo mencionar que esta entrevista fue cuando Palazuelos andaba en campaña, tendrá unos siete meses aproximadamente, quería ser gobernador de Quintana Roo, pero pues esto también se le frustró dentro de tantos escándalos que le sacaron a Roberto Palazuelos. Incluso pues entiendo que culpa a Alborolas de algunos de ellos. Así que pues también, cuenta la leyenda, dirían aquí en mi pueblo, que ese alcoholismo de Felipe Calderón, pues sería culpa de Margarita Zavala, de alguna manera. Ya que pues este chamaco, según las pruebas que realiza la gente en el internet, pues no es su hijo. Estamos hablando de Luis Felipe Calderón Zavala, no sería hijo de Felipe Calderón, sino sería hijo de Antonio Lozano. Pero ¿de dónde sale toda esta situación? Déjenme leerles muy muy rápidamente una nota en donde Juncal Solano fue quien hizo viral todo este rumor, y pues cada día se ha hecho más y más fuerte. Se supone que este señor Antonio Lozano, quien se desempeñó como titular de la extinta Procuraduría General de la República durante el sexenio de Ernesto Zedillo, pues conoció a Margarita Zavala en la universidad, en donde pues se sabe que eran alumnos de otro conocido personaje del PAN, Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el jefe. Más tarde, pues la relación entre la esposa de Calderón y Lozano Gracia se hizo más cercana debido a que este último impulsó en el 95 la carrera de Diego Zavala Pérez, el papá de Margarita Zavala, como miembro del primer consejo de la judicatura del Poder Judicial del Distrito Federal. Las supuestas pruebas dicen que el rumor de que el joven sea hijo de Antonio Lozano surge luego de que se difunde un video en las redes sociales donde se hace una comparativa física de ambos personajes, misma en la que resalta la gran similitud entre los dos. En cuanto a la sonrisa, pues ambos gesticulan de manera similar, no hay mucha diferencia entre sus dentaduras, tampoco entre el tamaño de los ojos, la forma de las cejas, las orejas, la nariz grande y pues, tanto, ¿qué dice acá? gruesa y chata. El rumor cobro más fuerza debido a que el canal de YouTube fusionó en una sola imagen, ambos personajes ilucen como la misma persona. Entonces, por ejemplo, el tercer hijo de Calderón, Juan Pablo Zavala, pues ese sí se parece al presidente o al expresidente. Así que, pues, esto es lo que provoca que esta familia todavía tenga, pues, la desfachatez de meterse en la vida pública. Deberían realmente de, pues, de desaparecer. Si tuvieran dignidad, si conocieran la dignidad, yo creo que ya se hubieran hecho a un lado. Su tiempo fue y nada hicieron y no pueden pretender querer sumar algo en estos momentos en los que, pues, ya las cosas han cambiado. Así que, pues, mis queridos vecinos, hasta aquí la información. Espero haya sido de su agrado. Déjenme sus comentarios y les agradezco nuevamente su compañía. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos.